Este fin de semana se jugó la última jornada del torneo Tochito Bandera que organiza el club Murciélagos. Dentro de dos semanas se continuarán con la fase final. El torneo se realiza en las ramas varonil, femenil y mixto. Los resultados de este fin de semana fueron Rinos 24 y Titanes 36, Murciélagos Mixtos 47 contra Vikingos 25, Bakers 21 y Lycans 42. En la semana siguiente los representativos tecolotes de Juchitán vendrán a jugar sus partidos pendientes, que por cierto, son el equipo favorito para ganar en todas las categorías. El domingo 21 de febrero se jugarán a semifinales en el femenil entre Valkyrias y Vikingas y en el varonil entre Titanes y los Headhunters. Para el 27 y 28 de febrero se jugarán a semifinales restantes y los jugos para definir al otro finalista en la rama mixta. Hasta el momento los calificados a playoffs por varonil son Titanes, Murciélagos, Headhunters y el cuarto está por definirse entre Tigres MRCI y Tecolotes de Juchitán. En la rama femenil ya están calificadas Leonas MRCI, Valkyrias, Vikingas y Tecolotes de Juchitán. Para MVM Deportes, Jair Toledo.